Gracias. Buenas, llámame Michael Joss Francis Ventris Son un arquitecto inglés especializado en el campo de filología Desde muy nuevo, fueron un gran aficionado En las lenguas clásicas, especialmente el grego Esta afección le voy a descifrar con esos 30 años O silabario micénico lineal Que está recogido en tabliños como esta Bueno, con éxito no me duró mucho Porque morrí unos 34 años en un accidente de automóvil